El licenciado Gustavo de Grossiain con nosotros, psicólogo. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Buen día, ¿cómo te vas? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Siempre grato volver a aquellos lugares donde uno se siente bien. Así que, acá estamos. Es un gusto tenerte por acá. Y la excusa que encontramos para charlar con Gustavo es la presentación de su libro, su nuevo libro, Iván Cuantos. Y este es el hijo número 7, hijo literario. Muy bien, excelente. Prolífico padre. Y la verdad que es llamativo, cautivante, cuando uno ve en la contratapa una pregunta, así como, ¿nos resignaremos a que algo tan bello como la palabra sublime creación de Dios se use para hacer tanto daño? Porque el libro se llama Palabras Cuidadas. Bueno, contanos un poco, resuminos, no te digo que nos resumas el libro, pero por lo menos el sentido que creemos entender. Sí, como bien leía recién Rodolfo, tiene que ver con restaurar o tratar de hacer un aporte en pro de la restauración del mundo de las palabras, ¿no? Un don maravilloso como es el de la palabra requiere también que nosotros nos determinemos a hacer bien a través de nuestras palabras. Y en la etapa del libro hicimos ahí un juego, hay una imagen donde no se sabe bien si es un corazón o un globo de diálogo y tiene que ver con que para que podamos hablar bien, para que nuestras palabras sean cuidadas, todo arranca en el cuidado de nuestro corazón, de nuestras emociones, ¿no? Porque de algún modo lo que terminamos hablando es la consecuencia de lo que hay en nuestro mundo emocional. Así que el libro, a través de 40 reflexiones breves, va jugando un poquitito entre estos dos temas, ¿no? Saber quién soy, registrar, hacerme cargo de mis debilidades, también saborear las mejores partes de uno, que las tenemos, y a partir de allí que eso sea un trampolín para que nuestra forma de hablar sea siempre edificante. Qué importante incluso para quienes estamos en los medios también, ¿no? Buscar el uso adecuado de la palabra. Y ahí, en uno de los capítulos, mencionó cuatro preguntas, cuatro filtros, yo cito ahí a un autor que se llama Egerich, y él toma primero tres preguntas que muchas veces ha aparecido esto, que se le adjudica a la autoría a Aristóteles, estas tres primeras preguntas, y el autor le va a agregar una cuarta, que es poder preguntarme lo que yo voy a decir. ¿Es verdadero? ¿Es necesario? ¿Es edificante? Y yo creo que también, y creo que ustedes lo hacen, ¿no? A la hora de comentar una noticia, uno puede expresar una verdad sin tener un espíritu destructivo. Y después la cuarta pregunta que le agrega este autor es, bueno, lo que yo voy a decir es claro, y para eso primero yo necesito tenerlo claro. Yo creo que con esos cuatro filtros hay muchas cosas que no terminaríamos diciendo, ¿no? Exactamente. Ahí, en el capítulo 20, dice chequear la comunicación, esto es fantástico, yo lo había escuchado, pero hacía rato que no lo leía. Entre lo que, la diferencia que hay entre lo que decimos, lo que hacemos, y la falta de entendimiento entre dos personas. Dice, entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender, lo que entiendes. Dice, existen nueve posibilidades de no entenderse. Sí, eso me lo envió una paciente hace un tiempo, y la verdad que cuando lo pensás así, llegás a la conclusión que casi es un milagro que no terminemos en la dimensión del malentendido. Entonces, bueno, ese capítulo hace referencia a la importancia de chequear la comunicación y manejar nuestra ansiedad, porque todos somos grandes interruptores, ¿no? Cuando el otro está hablando, creemos ya saber lo que el otro está diciendo o pensando. Así que, bueno, de eso se trata también, ¿no? Gustavo, en épocas donde la palabra está un poco devaluada, y en épocas donde nos encontramos redes sociales inundadas de palabras, no siempre, pero muchas veces cargadas de sentido negativo, donde efectivamente por ahí no se describe una realidad, directamente se la critica, y desde quien piensa distinto, más allá de analizar la situación directamente, con la palabra se busca mostrar la realidad totalmente inversa, ¿cómo hacemos? Para no caer, ¿no?, en esa trampa de meternos en esa vorágine de los que piensan blanco, de los que piensan negro. Bueno, alguna vez hablábamos en este espacio sobre el manejo del enojo, y viene asociado bastante a esto, ¿no? Porque las redes sociales muchas veces funcionan como un gran anzuelo que está ahí, y siempre estamos a punto de morderlo, porque a veces hay comentarios que van dirigidos directamente hacia nuestra persona, o a veces reflejan una ideología que va en contra de nuestra forma de pensar, pensar, y, bueno, a mí me gusta pensarlo a veces como que nadie nos ha puesto en el lugar de ser el guardián de las redes sociales, ¿no?, el que sale a corregir a cada persona por lo que publica en su muro, si estamos hablando de Facebook o Instagram tiene mucho más que ver con la imagen que con la palabra, ¿no? Entonces, bueno, saber evitar ese anzuelo... No somos custodias. Claro, claro. Y, bueno, justamente hablábamos de estos filtros, ¿no? Es realmente necesario que yo salga a contestarle a esta persona, porque nuestra primera reacción siempre es visceral. Sí, sí, sí. Entonces, hacer la pausa, ¿no? Ahí hablamos de hacer la pausa también. Y pensar, no sé, Rodolfo, si quieres dejar alguna pregunta para el próximo bloque. Bueno, esto es un tema realmente muy interesante, y poder conversarlo con el autor de un libro de estas reflexiones es más que importante, y los tandilenses vamos a tener esta posibilidad, si no me equivoco, en poquitos días nada más, bueno, una charla con la gente de Alfa Librería, ¿no? Sí, sí. Pero no lo contesté ahora. Bueno. No lo contesté ahora. Sí, que yo quiero destacar también en esta mañana el desayuno que nos está acompañando en el día de hoy, el desayuno del Plaza Hotel, con, bueno, una serie de productos que son realmente excelentes. Tenemos desde ensalada de frutas, jugos, medialunas, tortas, pan blanco, pan negro. Tenemos queso untable, tenemos mermelada. ¿Mencionó, Rodolfo, las medialunas? Sí. Sí, señor. Son realmente exquisitas y lo podemos disfrutar todos los días desde muy tempranito, tanto los turistas como los tandilenses mismos, en Pinto, 438 del Plaza Hotel, un desayuno tradicional que nos posibilita justamente comenzar la mañana con mucha energía, ¿no? Tú sabes, Rodolfo, que ya está abierto nuevamente el restaurante, ¿eh? Ya está abierto nuevamente el restaurante, así que ya están con todo, ¿eh? Mucha gente que ha vuelto de vacaciones allí en el Plaza y que está disfrutando de este lindísimo hotel. Claro, muchos lo conocen, está cerca de todo, en pleno centro de Tandil, bueno, y pueden disfrutar de ese lindísimo spa que tiene el Plaza Hotel. Un saludo grande para toda la familia Amazone y para todos los que allí trabajan. Muy bien, excelente. Realmente una excelente propuesta, como decíamos, aquí a la vuelta en Pinto, 438. Seamos agradecidos. Sí, señor. Agradecemos como todos los días a la gente de Farmacia Traverso, que cuida nuestra piel con productos de dermoestética, pero que nos posibilita también sumarnos al sistema de puntos plus. Cada compra que realizamos, cada peso se transforma en puntos y con eso llegamos a importantes premios en Farmacia Traverso. Bueno, licenciado en Psicología, autor de siete libros, en este caso el séptimo es el que estamos, bueno, comentando en el día de hoy, Palabras Cuidadas, será presentado, habrá una reunión aquí en la ciudad de Tandil, ¿no?, con la gente de Alfa. Sí, próximamente el viernes 17 de enero, a la hora 19, ahí en la librería Alfa, Pinto 763, si no me falla la memoria. 736, la vereda en frente, ¿verdad? Ajá, perfecto. Bueno, ahí el viernes 17, a la hora 19, vamos a estar presentándolo, ya está a la venta en la librería. Hay un vínculo afectivo ya con la gente de Alfa, con Alicia, con Fabiana, con Ludmila también, la hija de Alicia. Buena gente. Ahora después vamos a reiterarlo, cuándo y dónde. Libros anteriores de Gustavo, Enojo inteligente, inteligencia familiar, da vuelta tu cabeza, operación espiritual, buen ánimo, más allá de todo, son algunos de los libros que escribió antes Gustavo. Gustavo, en épocas turbulentas como las que estamos viviendo, pasó diciembre, que es una época brava, bueno, vacaciones, enero, ¿cuáles son las principales inquietudes que te llevan los pacientes en estas épocas? Bueno... Sin nombres, por favor. Secreto profesional. Sin nombres. Bueno, ya hemos pasado el síndrome de las fiestas, ¿no? ¿Se notó, lo percibiste como profesional? Y, viste, las fiestas tienen una resonancia muy fuerte, porque para algunos fueron las primeras fiestas sin mi papá, sin mi mamá, las primeras fiestas después que me separé, todas esas cosas no son mías, ¿cierto? Correcto. Has juntado experiencias de... Para otros que quizá vinieron a la ciudad, son las primeras fiestas alejadas de mi entorno más cercano, así que, bueno, para algunos fue la primera vez en cuanto a un montón de cosas, así como para algunos fue, bueno, la primera vez como casado, la primera vez siendo padres, todo este lío acerca de con quién lo pasamos. Pensaba una pareja de recién casados, digamos, que se le complica el panorama ahí, ¿eh? Uy, uy, uy. Puedo hablar ahora como individuo, más allá de terapeuta. O sea, con mi mujer, al principio llegó el primer día de la madre y qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, vos andás con tu mamá, yo voy con la mía. Afortunadamente, con buen criterio de parte de las dos nos dijeron, nunca más hagan esto. Aunque es una opción válida, la próxima vez, o van a una casa, o van a otra, pero ustedes no se separen. Así que sí, empieza toda una negociación en cuanto a eso. Y, bueno, la flexibilidad es lo que termina siempre marcando la diferencia. Así que, bueno, el tema de las fiestas, el tema del tiempo libre, ¿no? Porque para el que va a vacacionar o para el que va a pasar más tiempo en casa, mientras la dinámica familiar, mientras las cosas estén bien, bueno, disponer de más tiempo es una bendición. Pero cuando esto no es tan así, ese compartir con mayor grado de intensidad pone todo en evidencia, ¿no? Y que el trabajo muchas veces evita que nos aburramos, entre comillas. No sabemos qué hacer después de que con tanto tiempo libre de vacaciones, en algunos casos. Bueno, tal cual. El poder aprender a vivir en esa dimensión del ocio y disfrutarlo sin culpa, saber qué hacer. Saber, de algún modo, cuando vos te vas de viaje, te vas de vacaciones, tu tiempo no está tan reglado. Así que, si te vas en familia o te vas con tu pareja, hay que empezar a negociar un montón de decisiones. Así que, bueno, eso también puede ser algo muy bueno, enriquecedor, o puede ser una fuente permanente de conflicto. Claro, ¿y cómo se hace cuando uno ve que eso está ocurriendo? Bueno... Fuiste de vacaciones, con toda la ilusión de las vacaciones, la juntaste porque es difícil, y decís, bueno, voy a pasar, de alguna manera hasta idealizamos lo que va a pasar en las vacaciones y después nos encontramos que la realidad no era lo que habíamos soñado. Bueno, ya me parece que empezaste a dar el primer tip, ¿no? Que es el no idealizar ese tiempo, ¿no? Porque no es que de repente mi vida se va a transformar en algo totalmente diferente de lo que es en ese tiempo vacacional. Entonces, bueno, no idealizarlo sería una clave. La otra es la determinación, la predisposición a que nada perturbe ese tiempo, ¿no? Incluso puede ser en el tiempo vacacional, o a veces lo hablo con algunas parejas, porque tienen hijos pequeños, tienen a veces pocas oportunidades para salir solos, y van a comer a un restaurante, y ya se enojan o se pelean a la hora de hacer el pedido, y una pequeña perturbación y el no recuperarse rápidamente de esa perturbación lo arruina todo. Así que, bueno, la determinación de hacer de ese tiempo un buen tiempo, ¿no? Un tiempo perfecto, pero un buen tiempo. La flexibilidad, de la que recién hablábamos, ¿no? Nombraste dos veces la flexibilidad. Exacto. Dos veces lo mencionaste. ¿Es algo que nos está faltando? Y en tiempos de grieta, obviamente, nos está faltando la flexibilidad, ¿no? Yo creo que flexibilidad es salud, y salud es flexibilidad. Preguntáselo eso a una nutricionista, preguntáselo eso a un profesor de educación física, preguntáselo a un médico, preguntáselo a un psicólogo, preguntáselo a un sacerdote, un pastor, un rabino, creo que todos desde diferentes lugares vamos a hablar de la importancia de la flexibilidad. Ceder, buscar el punto de equilibrio. Exacto. La importancia de ceder, la importancia de ser flexible para conmigo, porque uno mismo puede tener expectativas de rendimiento a la hora de trabajar, de que voy a hacer de este día un día perfecto, donde me propuse hacer 584.000 cosas, o también la flexibilidad con respecto al tiempo libre, porque venimos de un fin de semana, y hay gente que si se hizo una siesta, especialmente el sábado que estuvo más lindo del tiempo, después se arrepintió de no haber disfrutado del día, o la tarde. Yo no dormí, no me arrepintimos nada. No, bien, se lo culpa. No, no, en ese sentido, con la siesta el fin de semana, está todo bien. Bueno, bien, tiene el alta, mi arena. Gracias. En cuanto a estos objetivos que uno tiene para las vacaciones, o lo que sea, también de alguna manera influyen los objetivos del año, que uno se pone la vara muy alta, después termina como llega a fin de año, hace un balance y se siente mal porque fracasó. Exacto, ¿no? Porque cuando uno ve la agenda, especialmente los que todavía usamos, la de papel, está todo en blanco, ¿no? Está todo por construir, así que uno se puede imaginar que eso se va a rellenar con todo lo que uno quisiera. Nuevamente volvemos al tema de las expectativas y que sean realistas, pero que esto de expectativa realista no vaya en contra del concepto del desafío, que realmente este año pueda ser un año desafiante. Y para que sea desafiante, tengo que estar dispuesto a hacer quizá cosas que todavía no hice, como dedicar más tiempo a mi vida espiritual, a cuidar de mi salud, cambiar algún hábito en mi alimentación, el determinarme de hacer de una vez por todas algo para mejorar mi situación familiar. ¿Arranco yo o espero la solución mágica? Y los argentinos somos muy proclives, ¿no? Buscar la solución más. Que venga afuera. Que venga un líder con un gran carisma, un líder mesiánico, pero justamente en un capítulo hablo de importancia. Tengamos en claro que nadie va a venir al rescate de nosotros. Bienvenidos sean todas las personas buenas con las que podamos interactuar y que nos pueden hacer bien. Hay personas que nos hacen bien, también nosotros podemos ser hacedores de bien, pero tenemos que hacernos cargo de nuestra vida y no estar esperando que nos vengan a rescatar, no quejarnos por lo que otros no nos están dando, sino determinarnos, decir, bueno, a ver, en mi margen de maniobrabilidad, qué es lo que hoy puedo hacer, ¿no? La voz que están escuchando es la del licenciado y doctor en psicología, Gustavo Bedrosiain, que presenta su libro Palabras Cuidadas. Estaba leyendo acá, recibir la gracia para vivir en gracia. Te fuiste llenando de enojos por los abusos sufridos, todo aquello que no lograste cambiar en los demás, la tibieza con la que enfrentaste la vida, los errores cometidos, te has ido enojando por las manipulaciones propias y ajenas, lo que pensaste que debías hacer, enojo por el cansancio, por tus miedos, por las amistades perdidas, por tus expectativas exageradas, los enojos que nos van llenando. ¿Cómo nos desenojamos? ¿Y cuán ventajoso es para nosotros? Porque acá, en estos enojos, seguramente sentimos que muchos nos han hecho muchas cosas. Y bueno, perdonar a veces es difícil, pero ¿cómo entender que el perdón primero nos sirve a nosotros y después al perdonado? ¿Se entiende esto que pregunto? Sí, sí, sí. ¿Cómo entenderlo esto? No, pero ¿cómo voy a perdonar tal cosa que me hizo? Yo no puedo perdonar eso. ¿A quién perjudico más? ¿Al que me hizo eso o me perjudico yo? Y, viste, si uno es un consumidor de veneno, queda bien claro que el que termina muriendo, secándose, es uno mismo, ¿no es cierto? El perdón no tiene que ver con la justicia o si el otro se lo merece o no se lo merece, sino tiene que ver con nuestra determinación. De vuelta utilizo esa palabra, nuestra determinación a vivir saludablemente. Y en ese capítulo yo hablo también desde una perspectiva espiritual, el poder también ser honestos con nosotros mismos y ser conscientes de la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Este día, la posibilidad de hablar, este encuentro que tenemos, el trabajo, tiene que ver con gracia, gracia que es un favor inmerecido. Entonces, nosotros mismos hemos recibido gracia de parte de Dios. Muchos de nuestros enojos tienen que ver con no haber experimentado profundamente esa dimensión. Entonces, no podemos dar aquello que nosotros primero no hemos vivenciado. Entonces, recibimos esa gracia y podemos después transmitirla. Entonces, cuando somos conscientes también de que no somos tan perfectos, tan santos, ya lo miramos al otro no desde un lugar de superioridad, sino también como un par. Interesante. ¿Hay algún mensaje por ahí? Exactamente. Alguien que nos dice si podemos mostrar la ilustración de la tapa del libro de los de Pedro Siaín, a la cual hacía referencias algunos minutitos, bueno, donde hablaba justamente del corazón y el cuadro del diálogo. Bueno, hay mucha gente que está escuchando la radio. En realidad, tratamos de describir nuevamente, si querés, la tapa de esto que vos decías, que puede ser un corazón, puede ser un cuadro de diálogo. Exacto. Hay un juego ahí en la tapa, en la imagen, donde uno ve un corazón y la misma figura sale el formato de lo que podría ser un, vamos a llamar, un globo de diálogo, ¿no? Eso que vemos en las historietas cuando un personaje está hablando. Entonces, a lo que apuntaba con el diseñador, Emanuel Susbiela, aprovecho para mencionarlo, que fue quien ha trabajado muy, muy bien con el libro, con Emanuel, la idea que pensamos fue justamente esta, ¿no? Que corazón y palabras se puedan integrar. Entendiendo igual esto como un escalón donde el orden de los factores altera el producto, ¿no? Altera. Exacto. Esto no es un círculo que se retroalimenta, sino que la sanidad imperfecta, pero una sanidad creciente en nuestra vida emocional, sería el escalón número uno que nos permite llegar al número dos, que también tendremos que hacer un trabajo a veces de no morder el anzuelo o a veces tragarnos ciertas palabras o buscar la forma más adecuada o el mejor momento para decir las cosas. Porque eso quizá nos lleve a un tercer escalón que no está garantizado, que es el de los acuerdos. Claro. Creo que muchos de los desacuerdos que se dan en nuestra familia, en los lugares donde podemos llegar a trabajar como país, son consecuencias de que los dos primeros no están bien. La salud emocional y la salud en nuestras palabras. Ahora, la propuesta del libro es que más allá de que en algún momento no se dé ese tercer escalón, porque uno no sabe si la otra persona va a recepcionar bien todo ese trabajito interno que yo hice, aunque no se dé el acuerdo, aunque lo que venga del otro lado no esté a la altura de mi esfuerzo, es reelegir una y otra vez el camino de la salud. Correcto. La salud. Sí, sí, nada más ni nada menos. Pero elegirla, las buenas elecciones. Exacto. Gustavo, vamos a recordar entonces dónde, primero gracias por el libro, gracias por la dedicatoria. Hablar es un don, hacer bien con nuestras palabras es el buen aprovechamiento de ese don. Gracias por todo, dice Gustavo, en la dedicatoria, cosa que agradezco profundamente. ¿Dónde y cuándo la presentación, reiteremos, de palabras cuidadas, Gustavo? Bueno, el lugar, Alfa, Alfa Librería. Gracias por venir, un saludo cordial a tu familia. Bueno, nuevamente gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, muy mal. Gustavo Bedrosian, licenciado y doctor en psicología, charlando con nosotros, presenta su séptimo libro, Palabras Cuidadas. Este viernes, no, el próximo, en Alfa Librería a las 19, agéndeselo por ahí porque la verdad que va a ser una linda charla, como cada vez que Gustavo presenta sus libros. Exacto, y para destacar que es una charla absolutamente libre y gratuita, como siempre allí en Alfa Librería.